Música Nunca olvides ese día especial Cuando a tu vida vino el Salvador Cuando yo le diste entrada en tu corazón Cuando por amor las almas yo te dio Recuerda que por ti murió Recuerda que su amor el manifestó Recuerda que por siempre te amará Es Jesús porque sonríes cada día Al ver un nuevo sol resplandecer Consagra ya tu vida a Cristo Jesús Esperando tu de su voluntad Recuerda que por ti murió Recuerda que su amor el manifestó Recuerda que por siempre te amará 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 ¡Gracias!